No me hagas las de la semana pasada. Es cancha difícil, pero al fin y al cabo son tres puntos importantísimos que el municipal Grecia obtiene en esta segunda fecha, segunda jornada, que solo el grupo A se completa porque en el otro grupo, el grupo B, tanto Cartaginés como el Deportivo Zapriza, tienen jugadores contagiados con COVID-19. Así que saludamos también a José Antonio Barrantes. Buena victoria para el municipal Grecia. Quedan algunas dudas todavía, pero al fin y al cabo lo importante son los tres puntos. Sí, qué tal Rodolfo, qué tal a los amigos teleaudientes de este programa, ¿verdad? Deportes mi tierra, detrás de la verdad en versión deportiva, como le digo yo, y decirles a ustedes que llegamos gracias a Salsas Hidalgo, el verdadero sabor de la salsa, ¿verdad? Tenemos salsas como esta, rosada, salsa de tomate, mayonesa, además contamos con chiles encurtidos, también tenemos jaleas y mucho más en Salsas Hidalgo. Usted las puede adquirir en pulperías y supermercados. Les recordamos, estamos en San Miguel, arriba de Grecia, y nuestro teléfono es el 2494 8610, el verdadero sabor de la salsa se lo da Salsas Hidalgo. Sí, Rodolfo, cuando en este momento son las 5 de la tarde con 38 minutos, la hora en todo el territorio nacional, la hora de asesoría y servicio automotriz de Grecia, ASAC. Les decimos que el Municipal Grecia, vamos con el comentario de Pixadón Hernán, que el Municipal Grecia hoy obtiene una victoria muy buena, por lo que representa, por la situación del campeonato, que es un campeonato más corto, ¿verdad? Con menos partidos, y el equipo griego hoy, pues, ha tenido un gran desenvolvimiento, no siendo un juego arrollador, sino siendo un juego inteligente por parte de los que dirige el señor Fernando Palomeque, ¿verdad? Que esta semana tienen la motivación de tener 4 jugadores llamados a la selección, creo que hoy se sale uno de esos por la lesión como lo es Kevin Rodolfo. ¿Cuáles son esos jugadores, José? Esos jugadores, este, Rodolfo, hay uno en la línea que es sub-20, pero no me acuerdo el nombre precisamente de este muchacho, ¿verdad? Pero creo que es motivante, ¿verdad? José Gabriel Vargas es uno de ellos que está llamado a la selección, o al microciclo, ¿verdad? El técnico Ronald González, ¿verdad? Que muy atinadamente anda viendo jugadores de todos los equipos en todos los entrenamientos, ¿verdad? Así es que, pues, Harry Rojas es otro, ¿verdad? José Gabriel Vargas, Kevin Ruiz, que lamentablemente, pues, tuvo que verse lesionado, ¿verdad? O sea, fue convocado por la situación de Aarón Cruz, pero creo que con esta lesión del día de hoy, creo que se va a tener que bajar y no poder ir a esta, a este microciclo del técnico. Y el otro es Raúl Rodríguez, que es convocado a la selección sub-20. Y esta es la pregunta que le tenemos, ¿qué les pareció el accionario municipal de Grecia en la victoria ante Pérez Celedón? Bueno, victoria importantísima, con anotaciones al minuto 18 de Anthony López, al minuto 45 de Harry Rojas, y al 94 de José Rodolfo Elfarro. Había descontado al 90 de Enis Castillo por Pérez Celedón. Así que el municipal de Grecia ha obtenido una victoria importantísima, porque ya es el primer juego en casa, porque ya ha perdido contra el elediano la semana pasada. Pero creo, José, que sí deja algunas dudas el equipo de Grecia, que tuvo pocas llegadas, pero fue eficiente en la concreción de anotaciones. No así Pérez Celedón, que me parece que después del minuto 20, Grecia manejaba muy bien. Los primeros 20 minutos me parecieron muy buenos de Grecia, fue lo mejor del municipal Grecia, con un accionar bastante dinámico. Pero como dijo el técnico Johnny Chávez en la conferencia de Pérez, parece que Grecia se cansó después de esos 20 minutos. Y Pérez Celedón controló el balón, pero tampoco llegó con mucha profundidad a la portería de Kevin Ruiz. Sí, Rodolfo, creo que sí. Ya tenemos un par de comentarios de Pizza Don Hernán, el verdadero sabor de la pizza, con más de 10 sabores de pizza diferentes en diferentes tamaños. Caprichosa, agua, llana. También está la pizza de la casa, ¿verdad? Las que tiene Pizza Don Hernán, 2494-0440, el número telefónico. Y estamos ubicados 200 metros al sur de la entrada principal del hospital de Grecia. Nos dice Ale Núñez Soto, ¿verdad? Por cierto, ex jugador del municipal Grecia. Hubo un programa que se les hizo a ellos, ¿verdad? Porque la semana anterior el equipo cumplió 22 años y dice, saludos, buen triunfo. Era importante en casa sacar los tres puntos. Cancha difícil y con neblina. Lo de cuidado, en los últimos 25 minutos nos metimos atrás. Cuidado con eso. Muy buen comentario, acertado. Saludos para usted, Rodolfo, y para mi persona. Saludos al Bulldog Alejandro Núñez. Nos dice LBDF, Grecia, Gustavo Villalobos, que por cierto lo felicitamos hoy de cumpleaños. Lo de hoy contra Pérez Celedón es importantísimo. Este es el torneo del municipal Grecia. Creo que han sido dos comentarios, Rodolfo, muy atinados tanto por parte de Alejandro Núñez como de Gustavo Villalobos. Los comentarios de Pérez Celedón Hernández. Sí, a mí es José, no sé qué le parece a usted y amigos que nos están observando. Me parece que a Grecia sí le hace falta peso en la parte delantera. Lo habíamos hablado la semana pasada. Y creo que la llegada de Aldo Magaña es urgente, ¿verdad? Esperemos que ya esta semana se concrete. Creo que en los próximos días estaría arribando al país. Porque es una necesidad de tener un hombre de mucho más peso y de más conmillo. En el ataque griego. Creo que hoy Pérez Celedón también, a pesar de que manejó por muchos tramos el balón y el partido, no pudo llegar con mucha peligrosidad a la portería de Kevin Ries. Y creo que al final es una buena victoria de Grecia. Pero sí se debe mejorar para lo que viene. Santos me parece que ayer hizo por algunos momentos un buen juego ante Herediano. Aunque Herediano también, en el segundo tiempo, puede haber metido hasta tres goles. Estuvo clarísimas oportunidades. Si no es por Daniel Cambronero, que al final también comete un error y Heredia logra empatar. Y creo que Guadalupe, sí, me parece que sigue con la misma tónica el torneo pasado. Logra una victoria importantísima del estadio Alejandro Morera Soto. Y deja muy mala liga y ya hay críticas bastante fuertes contra Andrés Carevic. Inclusive casi que está diciendo que si los resultados no se dan, la Junta Directiva tiene que tomar una decisión. Pero regresemos al tema del Municipal de Grecia. ¿Qué se debe mejorar, José, para lo que viene? Viene el Santos de Guápiles el próximo sábado a las 5 de la tarde en el Neva Rodríguez. Un equipo que ayer se defendió muy bien, pero también me parece que le falta ofensiva. Creo que la salida del jamaiquino a San Carlos lo perjudica bastante y ha perdido mucho poder ofensivo. Sí, Rodolfo, usted es muy conciso en su comentario. Creo que al Municipal de Grecia, para mi concepto, aduce de tres jugadores, o creo que debería tener tres jugadores para ya terminar de reforzar el equipo. Porque el equipo en medio de cancha es un equipo equilibrado. Pero yo siento que el Municipal de Grecia necesita un portero, Aldo Magaña y otro delantero más. Recordar que se decía que Aldo Magaña estaba para llegar el martes 25 de agosto. Estamos hoy 23 de agosto y quiere decir que Magaña llegaría el próximo martes para ponerse... Vamos a ver, este asunto de los vuelos está medio complicado, ¿verdad? Pero sí tiene que llegar esta semana y tendrá que abordar... Bueno, tiene que hacer el examen. Ya no tiene que abordar la cuarentena de los 14 días, sino si el examen, si él viene con el examen ya que es negativo, inclusive podría incorporarse rápidamente a los entrenamientos del Municipal de Grecia. Sí, creo que ahí sería una ganancia. Pero Rodolfo, necesitamos más peso en ofensiva y necesitamos también tener otro guardameta que haga competencia a los dos que hay. Porque ya hoy se lesionó Kevin Ruiz. No sabremos si estará fuera uno o dos partidos o si irá a jugar el próximo fin de semana. La lesión sí fue muy fuerte o como se vio, pero ahí están, en este caso está el portero tico nicaragüense Brian Rodríguez y el caso también de José Ignacio Alfaro. Entonces creo que Grecia necesitaría un arquero para que llegue a ser competencia y también pues necesitaría un par de delanteros. Esperemos que uno de esos sea Aldo Magaña y otro más. Hay que recordar que las inscripciones se cierran el 24 de septiembre, las del torneo de apertura. Sí, algo importante que decía el técnico Fernando Palomeca en conferencia de prensa es que hay jugadores que quizás el equipo no se ha visto como terminó el torneo anterior que estuvo inclusive cerca de clasificar, si no es por aquel asunto de aquellos tres partidos que no se le programaron por el asunto de la licencia. Que hay jugadores como Anthony López, José Rodolfo Alfaro y Luis Sequeira que en sus antiguos equipos casi no tuvieron minutos en el torneo pasado. Entonces son jugadores que se están acoplando primero al sistema de juego y tienen que también tomar ritmo. Y creo que cuando esos tres jugadores tomen ritmo, creo que Grecia tiene una media cancha bastante interesante. Y ojalá que pueda tomar ritmo rápido porque el torneo es, así como decimos, es muy rápido. Va muy veloz. Ya en 15 días se va a terminar la primera vuelta porque Grecia jugará ante Santos el sábado, el próximo sábado a las 5 de la tarde, después va a Guadalupe y después recibe a Liga Deportiva La Valencia. Sí, sí. Lo que sí debemos de ser conscientes y muy conscientes es que Grecia tiene que aprovechar la localía. Aquí tenemos, Rodolfo, pues tres comentarios, o cuatro más bien. Nos dice Hugo Rojas, excelente triunfo, ¿verdad? El comentario de Pizadon Hernán. Rashid Álvarez Andí, saludos Rashid. Grecia tiene un problema que al final de cada partido abloja mucha. Eso no le quita mérito al excelente triunfo del día de hoy. Creo que los aficionados también son conocedores de fútbol y atinan en su comentario. Nos dice Ronnie Rodríguez, el capitán del Cuerpo de Bomberos. Saludos para Ronnie. Sin pretender ser un aficionado localista, creo que los juegos del municipal en casa deben ser ganados en su mayoría o empatar como mínimo para no tener que ir a canchas externas a buscar puntaje. Sería lo formidable, puntuar de a tres e ir a pellizcar puntos de afuera. La famosa medida inglesa. Johnny Alvarado Barrantes nos dice, Grecia juega muy bien, pero la cancha de hoy para el fútbol de Grecia no era lo mejor. Creo que también no podemos criticar la cancha porque hasta hoy se estaba jugando. Y hay que recordar que cuánto tiene el estadio de estar sin uso. Más de dos. Desde la última fecha que Grecia participó. Contra San Carlos que perdió dos cinco. Entonces creo que no debemos de poner como excusa la cancha. Creo que la cancha debe estar de una forma aceptable. No se ha utilizado. Y recordar que pues este invierno no ha sido como los anteriores, que ha sido muy fuerte, sino que ha llovido dos, tres días fuerte, pero dura alrededor de una semana que no llueve. Entonces es contraproducente. Finalmente nos dice Guillermo Núñez. Muy buen triunfo, era necesario. Vamos hacia adelante. Son parte de los comentarios de PIXADON Hernán cuando son las cinco de la tarde con cuarenta y ocho minutos. La hora en todo el territorio nacional. La hora de ASAC, Asesoría y Servicio Automotriz de Grecia que le soluciona todos los problemas que tiene su vehículo e inclusive se lo llevamos a RITV. José, ¿cuál es el jugador más importante el día, la tarde de hoy para el municipio de Grecia? ¿Cómo lo analiza el juego? ¿Cómo lo analizo? Creo que empezando el partido vi dos hombres que empezaron bien y poco a poco se fueron diluyendo. Tal es el caso de Justin Salas y Anthony López. Creo que fueron los que vi tal vez más acertados. Más que hoy, Justin Salas chocaba con su hermano Raymond, de Pérez de León, pero hoy lo vi que iba marcando esa pauta que al final del torneo tuvo un hombre como Jefferson Brenes que hoy está en el herediano. Sí, creo que también la parte delantera la salida del tanque Castro de Anthony Contreras le hacen falta a Grecia, sin duda. Y Jefferson Brenes en la media cancha se siente ese vacío de esos jugadores porque marcaban diferencia. Yo si hubiera dejado al tanque Castro ayer cuando jugaba, bueno, el viernes, cuando Limón se enfrentó a Sporting San José, el tanque Castro hizo un buen partido. creo que sí tiene un peso importante en la delantera y ahora que tenemos la ausencia de Magaña porque está fuera del país, en México, creo que el tanque nos hubiera ayudado por lo menos en estos primeros juegos. Sí, a pesar de que se le criticaba que no tenía mucho gol, pero el sacrificio y la forma en cómo él se encargaba de cubrir la pelota y hacer que el equipo saliera por cómo sostenía la bola, pues eso también nos hubiese sido de gran ayuda. Nos dice aquí pues Andrés Porras, el hombre de Autos Export de Grecia. Saludos, un partido inteligente, excelente triunfo del municipal Grecia. Gerardo González dice, yo noto que o dice, yo noto que falta un poco de peso. La portería se ve bien con Ruiz, suplente los noto muy pequeños, están bien dirigidos. Comentario tal vez ahí como un poco atropellado. Ojo, no hemos dicho que el arquero Kevin Ruiz no lo ha hecho bien, quien necesita competencia para que usted sabe que hay que darle la oportunidad al portero nicaragüense, ¿verdad? A Brian Ruiz, a Brian Rodríguez. Que hoy debutó con el municipio de Grecia en los últimos 10 minutos. Sí, nos dice aquí también Gustavo, dice Rodolfo y José haciendo memoria rápida que otros delanteros podrían buscar Grecia del medio a préstamo o de a Sojupro. Buena pregunta, Gustavo, ayúdenos usted, ¿verdad? Hay una lista de jugadores importantes, entre eso estaba José Sánchez, aquel que jugaba con Herediano. Con Herediano. Jugó con Pérez de León. Salas y Sánchez, muy buen juego, a mi criterio, dice Andrés Porras. ¿Qué piensan de Fabricio Ronquetti? No, creo que ya Fabricio Ronquetti no es, es un hombre que está ya en liga de ascenso con Carmelita. Duniai y Fabricio Sanesfi, así se llama. Buenas tardes, a Grecia le falta no aflujar, pero juega bien y le pone ganas. Felicidades por el triunfo, saludos a ustedes. Nos dice Duniai y Fabricio Sanesfi. Sí, yo creo que a Grecia sí le falta constancia en los 90 minutos del juego, porque si Grecia jugara, como lo hizo en los primeros 20 minutos cuando llegó la notación de Anthony López, creo que Grecia sería un equipo bastante equilibrado. Lastimosamente, yo creo que sí se casaron algunos jugadores muy rápidos, porque presionaron por toda la cancha. La propuesta que hace Grecia en el inicio del partido es muy buena, pero después creo que ya Johnny Chávez acomodó a su equipo, pero tampoco logra el equipo de Pérez de León sí me sorprende que le falta también poder ofensivo, a pesar de que tiene jugadores interesantes en ataque, pero muy estáticos a la hora de moverse con la defensa de Grecia. Creo que Grecia lo controló muy bien, inclusive no, Kevin Ruiz no tuvo una oportunidad así de unas actuaciones brillantes, porque no fue exigido, ¿verdad José? No, no, solo tal vez la jugada que intentó taconear en el primer tiempo el argentino Hernán Fener, pero por lo demás luego vino el gol, mucho pelotazo a la olla ya en el segundo tiempo para que Josué Miche las ganase arriba y prolongara servicios. Sí, sí, y el portero después, ¿cómo se llama? Brian Rodríguez es. Brian Rodríguez, sí. Sí, Brian Rodríguez tuvo 10 minutos, creo que le llegó el gol, no tenía nada que hacer en esa notación, poca reacción, y otro tiro pero sin mayor exigencia y creo que Pérez sí tiene el parolillo rojo en estos momentos porque pierde el primer juego ante la Liga Deportiva de la Juárez, se le expulsan dos jugadores, pierde hoy con Grecia y va a tener un partido difícil el próximo, también creo que el partido es el sábado para él. Fin de semana contra Guadalupe. Contra Guadalupe que viene... Pero Rodolfo, pero Rodolfo, hay que, sin importarnos Pérez de León, pero no juega mal, creo que Pérez de León no juega mal, Pérez de León no juega mal porque la semana anterior perdió contra la Liga con dos hombres menos y creó cinco oportunidades, yo no veo que juegue Pérez de León no juegue mal, en la conferencia de prensa el técnico dijo algo, este equipo lo que está es en crisis de resultados pero no es en crisis de fútbol porque usted ve que es lo que genera y hay que ser muy conscientes y muy concisos, Pérez de León tanto como el municipal Grecia son equipos que han perdido más de diez hombres, entonces tienen que volver a rearmar del equipo. Bueno, fueron siete y llegaron trece. Como lo decía Palomeque, hay jugadores que no han jugado con otros equipos y apenas van a estar obteniendo minutos aquí y van a jugar con el equipo del municipal Grecia como el comentario que dijo usted para ver si rápidamente y es que es necesario que rápidamente tengan un buen nivel de juego y así que el equipo de Grecia se vea beneficiado. Así es, vamos a ver qué pasa con este municipal de Grecia. Al fin y al cabo creo que la victoria era esperada, se necesitaba ganar en casa, no importa las condiciones del clima, hoy todo el país creo que está en las mismas condiciones y Grecia ha sacado tres puntos importantísimos. No sé si recordemos si nos repasemos la tabla de posiciones José del Grupo A donde está el herediano de líder acompañado con Guadalupe. Sí, el herediano tiene cuatro puntos, tiene más tres, ¿verdad? Luego sigue Guadalupe con cuatro puntos, tiene más uno, pero para mí es el equipo que mejor ha jugado en estas dos fechas de ese grupo. En la tercera posición tiene la Liga que tiene una victoria y una derrota, lo destacable de la Liga que a pesar de que Brian Ruiz tiene año y medio de no jugar, pues se nota que es un jugador de muy buen nivel. Aquí hay que ver cuánto le va a alcanzar porque no veo el resto del equipo a la misma altura de lo que es Brian Ruiz. Sigue el Municipal Grecia con tres puntos, luego viene el conjunto del Santos con dos puntos, Merceta dos empates y cierra la tabla de este grupo precisamente el equipo de Pérez Celedón que tiene dos derrotas, un gol a favor y tiene cinco en contra del equipo que dirige Don Johnny Chávez. Eso es en el grupo A. Sí, en el grupo B que ahí sigue hay menos partidos. Hay menos partidos, ¿verdad? Por cierto, ya están reprogramados los partidos del Cartaginés, los cuales pues las tres primeras fechas no va a jugar, ya les vamos a decir. El líder de Zapriza tiene pues tres puntos, lo acompaña San Carlos, tiene tres puntos, también sigue en este grupo Sporting de San José, tiene un punto, Limón tiene otro punto, ¿verdad? Jicaral no tiene puntos. Un partido jugado, ¿sí? Ajá, exactamente, Jicaral no tiene puntos y el otro pues que obvio Cartaginés que sin haber jugado, ¿verdad? Y que hay muchas expectativas para el equipo que dirige Hernán Medford, ¿verdad? Porque por lo que tiene, por lo que ha llevado, pues es uno de los llamados a clasificar en ese grupo. Y todavía está el tema de Marcelo Hernández, ¿verdad? Que todavía suena en Zapriza, pero ayer también suena el nombre que Franza Mora podría hacer unos refuerzos en la lantera del equipo Morado. Algo que me parece, Rodolfo, y que hay que darle méritos a Guadalupe, que es el Fibald del Municipal Grecia es que se le han ido hombres importantes, Alonso Martínez a la Juela, Giovanni Arturo Campos a Heredia, se le han ido varios jugadores y se le puede ir Franza Mora a Zapriza, además de la partida de su técnico Heiner Segura que se fue de asistente de Andrés Karevich, yo no sé si será que le irán a montar el banquillo al técnico argentino. Yo creo que la Liga estaba preparando esto. O la Liga lo está preparando, no sé, pero eso es parte de lo que tiene pues este campeonato, decir que hay mucha expectativa por lo que vaya a ser Cartaginés debutar en el campeonato, recordarle que Cartago fue el primer equipo que tuvo pues jugadores con COVID-19 y la fecha 1 que tenía que jugar contra el Sporting fue suspendida, la 2 contra el caso de Jicaral que era hoy también pospuesta y la fecha 3 que va a ser contra Zapriza pospuesta. Los partidos para Cartaginés se jugarán el 9 de septiembre visita Sporting, el 16 de septiembre recibe al conjunto de Jicaral y el 23 de septiembre visita Tibás para enfrentarse a Zapriza, el equipo de Hernán Méfono, esos son los partidos, ya falta reprogramar las fechas como por ejemplo el partido San Carlos Zapriza. Ahora, se viene Santos de Guápiles para el Municipal de Grecia, ¿qué podemos esperar de este juego? El próximo sábado a las 5 de la tarde será el partido de la tercera fecha o partido directo contra Guápiles. No hay que perderlo, Rodolfo, creo que esa es la opción más importante, el equipo creo que tiene que ir a buscar ante un rival directo, tiene el material idóneo, pero también hay algo que hay que ver, Rodolfo va a estar en una cancha en muy buen estado y a Grecia le beneficia el jugar en una cancha en muy buen estado porque el equipo eso sí tiene, sí tiene un fútbol muy elaborado y esto también lo beneficia. Y me parece que ahí el cerrojo defensivo de Luis Marín va a ser importante, ¿verdad? ¿Cómo lo va a poder abrir Fernando Palomeca? Ayer Heredia en el segundo tiempo después de que anota Starling Matarrita prácticamente le cerró todos los espacios, le tuvo que meter una carga pesada de Herediano, cinco o cuatro delanteros al ataque y pudo empatar y tuvo muchas oportunidades para anotar. Usted sí difiere algo que usted acaba de decir, usted dijo que el equipo que mejor jugaba era Guadalupe, yo difiero de usted, yo creo que el equipo que mejor está jugando es el Herediano y hoy inclusive Fernando Palomeca técnico de Grecia, hoy lo dijo también en conferencia de prensa que Herediano tenía muchas variantes y estaba mostrando una propuesta muy diferente a los demás equipos, el problema de Herediano fue que le faltó concretar, pero el segundo tiempo que ayer Heredia era para que metiera tres o cuatro goles. Sí, lo que pasa Rodolfo es que por lo mostrado hay que recordarse lo que tiene Guadalupe y lo que tiene Herediano, Herediano pues en teoría tiene más de un equipo y rota más el equipo, Guadalupe sí tiene ya una idea hecha, una idea estipulada de juego, ¿verdad? Sí, pero va a llegar a pesar de las partidas. Guadalupe ayer tuvo una y la anotó, pero tampoco fue que hizo y te defendió todo el juego y el mismo José Luis Cordero dijo es que la Liga no tiene variantes en ataque. No, no, dijo que era un equipo predecible, pero es que Rodolfo hay que ser conscientes que Guadalupe tiene algo que los equipos de este fútbol de Costa Rica no tienen y es que también yo sé que atacar es lo que a todos nos gusta, ir a ver un partido con oportunidades, pero recuérdese que el saber defenderse también es un arte y Guadalupe tiene algo que además colabora con su propuesta que es orden es un equipo bien manejado con un orden táctico y eso pues ayer se vio en Alajuela. ¿Con demás mensajes? Sí, claro que sí. Rodolfo, nos dice Oscar Rojas Castro aquí dice saludos mis amigos qué buena noticia que ganó mi querido Grecia un abrazo desde los Estados Unidos dice Oscar Rojas Castro estos comentarios de Pixar Don Hernán que le ofrece más de 10 sabores de pizza diferentes estamos 200 metros al sur de la entrada principal del hospital de Grecia y el teléfono es el 24 94 0440 Dunyay Fabricio Sanespi dice un saludo mi nombre es Fabricio soy hijo de Alexis Sánchez del famoso chichi un saludo a usted José creo que es tu nombre excelente el programa gracias Dunyay nos dice Gustavo a la mañana ese tiene una buena plantilla pero el entrenador sigue demostrando que no tiene que seguir no varía su parado táctico ni perdiendo y ya perdió dos finales si fuera Tico ya estaría afuera o 4-4-2 o 4-5-1 no está Carevich a la altura de esta planilla nos dice pues Gustavo Villalobos Molina también dice exacto concuerdo con Rodolfo lo de Guadalupe ayer fue orden defensivo y lo que tuvo adentro y la que tuvo adentro la convirtió pero está jugando mejor el herediano si a mi que le pareció el debut de Brian Ruiz yo le decía algo para mi Brian Ruiz a pesar de que tenía años y 8 meses de no jugar por encima del resto de los jugadores de la liga creo que el problema de Brian Ruiz es que no tiene acompañantes y la salida de Aaron Guevara de Jonathan Mcdonald y de Ariel Lackister le está pesando enormemente a Liga Deportiva de la Juventus no tiene como sustituirlos creo que ya Álvaro Saborivo no está para jugar en primera división ayer se vio pesado se vio lento Jonathan Moya creo que no es un jugador que define tantas y que marque tanta diferencia como si lo hacía Jonathan Mcdonald que ahora en el herediano está haciendo un buen trabajo pero Brian Ruiz si está por encima y ayer lo demostró con 30 minutos que jugó mostró que tiene un nivel por encima de todo el resto de la planilla de la liga Jan Smith me parece que siempre lo dije cuando no sé por qué estuvo en Europa hay jugadores que aquí se fueron del Santos a Europa que yo no sé por qué se los llevaron si no muestran tanta diferencia y me parece que la liga sí yo no sé qué va a pasar con este equipo la liga va a sufrir bastante a pesar de que tiene un jugador como Brian Ruiz y que es el capitán y que tiene 35 años pero sí marca la diferencia que joder sí Rodolfo creo que ahí comparto con usted seis de la tarde con tres minutos la hora en todo el territorio nacional la hora de ASAC asesoría y servicio automotriz de Grecia les recuerdo aquí está Salsas Hidalgo tiene salsa de tomate vea salsa de tomate Rodolfo también tiene mayonesa tiene chile sirope encurtidos jaleas de guayaba de piña y mucho más es lo que le ofrece Salsas Hidalgo que está en San Miguel arriba en Grecia aquí era la Sambién en Culperías y Supermercado saludos para Rafa Hidalgo el hombre de Salsas Hidalgo si Rodolfo creo que comparto con usted lo de Brian Ruiz que a pesar de tener más de año y medio de no jugar pues se nota la diferencia del fútbol de Brian Ruiz sobre lo que es el fútbol de Costa Rica y no solo los compañeros que tiene la liga sino es en general es un jugador que pues lamentablemente ya los años le pasan factura las lesiones también les han pasado factura pero que definitivamente es un jugador sumamente inteligente con la bola en los pies y sumamente también con la bola cuando busca la bola o sea tiene una rapidez mental muy pero muy buena muy adelantada a lo que es el fútbol de Costa Rica ahora si Brian Ruiz toma ritmo en estos meses de aquí a diciembre podría de nuevo volver al fútbol internacional así lo hizo Cristian Bolaños que a sus 37 años sale goleador de fútbol de Costa Rica se va para Noruega y creo que Brian creo que hay equipos de la MLS que están esperando y creo que yo creo que Brian viene a coger ritmo aquí a la liga deportiva de la Valencia volver a sentir el balón a tener ritmo de competencia y creo que se le podría abrir por lo menos para que termine su carrera en la MLS o algún fútbol de alguna liga europea porque tiene nivel ya lo demostró ayer sí voy con otros comentarios dice Gustavo creo que a la escuela desperdicia el tener a José Miguel Cubero sentado estaba lesionado Gustavo pues estaba lesionado Horacio Castro también allá desde New Jersey saludo José que bien juega Grecia o que bien sigue demostrando Grecia su orden táctico y que el Ale brillón y le sienta bien y Palomeque siempre es añadidura a ese gran talento de la plantilla del Municipal Grecia nos dice cuando Heredia le dé la titularidad a Fabricio Ramírez ese equipo puede volar sí ahora Grecia viendo la liga que no está tan tan fina y que ya tiene un marcador en contra de su propia casa ese segundo lugar podría ser Grecia Liga Deportiva La Volente por ahí Guadalupe ¿se puede pelear por ese segundo lugar por la clasificación? se puede pelear pero el equipo hay que reforzarlo para poder pelear para llegar a esas instancias porque hay que recordar que al otro lado Zapriza es el campeón Cartaginés y San Carlos irán por una plaza ¿verdad? sí yo pues creo que es más parejo el grupo de Grecia el grupo A es más parejo el grupo A que el grupo B el grupo A está marcado pues por un Herediano por la liga que es un equipo que a veces sí a veces no Guadalupe que viene siendo un buen torneo y lo que depende de lo que hagan pues el resto de equipos pues Pérez de León ya de a poco empieza a quedarse atrás pero el Santos y Grecia ahí van a ir de la mano y ahora Jorge de Grecia quiere luchar por algo importante tiene que traerse un buen resultado el próximo sábado de Guapires sí correcto tiene que ganar tiene que ganar creo que lo mejor del resultado sería ganar es es un rival directo es el campeonato de Grecia como decía Gustavo Villalobos el campeonato de Grecia es jugar contra equipos de la misma envergadura nos dice ahí también que el grupo B tiene dos Benjamines sí el Sporting de San José y no sé si alguno de los jugadores de Limón o usted me lo me lo añade Gustavo o el mismo Jicaral pues creo que también estábamos con ese con ese tema creo que Grecia tiene que salir a a ganar a buscar el partido de una forma inteligente en Guapires y se viene una una pecha importante juega bien el partido herediano contra Liga Deportiva La Joriense en el Rosabal Cordero no en Desamparados en Desamparados en el estadio Jorge Hernán Cuti Cuti así es bueno nos vamos José sí nos vamos son los últimos mensajes dice ese grupo B lo hizo Juan Carlos Rojas bueno sí puede ser verá excelente información los felicito sigan así dijo Gerardo González y sí dice Gustavo Sporting y Jicaral son los más los más eh novatos dice el doctor Ronnie Benadier Rivera Rivera gana el herediano el próximo fin de semana Rodolfo creo que Jicaral es otro equipo de los que se ha visto muy afectado se le fueron jugadores importantes se le fue Jurgen Montenegro Jeffrey Valverde eh se le fue este morenito a Macedonia eh ah sí Álvarez Freddy Álvarez o sea se le han ido varios jugadores importantes se le fue también Jorge Gutiérrez Montenegro Montenegro y Valverde Alajuela bueno Valverde es San Carlos eh no este ya apareció Henry Miranda también que liga liga que pecado pobrecito Dios me lo bendiga me lo deje llegar a lo que aparenta señor Miranda Madrigal eh Jeffrey Valverde y este y el caso de Jurgen Montenegro que se habían ido para la liga luego Freddy Álvarez a Macedonia el portero este al Pizar y Jorge Gutiérrez que se fueron a San Carlos entonces es un equipo que si ahí se ha visto si si ha tenido varias salidas eh y pues eso lo puede lo puede afectar Rolfo en otras notas también decir que liga de ascenso ya pues iniciará el torneo pues hemos tenido conversación con Donald Torres Venegas el hombre de liga de ascenso está para iniciar el torneo la próxima semana o esta semana más bien que iniciará hoy a finales de semana eh se van a jugar tres grupos y estarán en seis estadios el accionar uno de esos va a ser Rosario Naranjo ya no va Rosario Naranjo ya no va eh pues eh a servirse que vuelve a tener esa franquicia se habla de que los estadios que estarán habilitados serán el estadio eh Lito Pérez y creo que el de Liberia ahí será uno de los estadios Edgardo Edgardo Baltodano Edgardo Baltodano efectivamente porque es uno de el mejor estadio que tiene eh liga de ascenso y luego también estaremos pues en el Rafael Bolaños y en el Jorge Hernán Cuti y Monge pues eh además del estadio de de Guadalupe son de parte de los estadios que estarán habilitados largos días un equipo como Golfito va a jugar todo el torneo en San José e inclusive solo se dedican solo a eso nos ha dicho Dona Torres a profesionales del fútbol jugar y entrenar nada más así tiene que ser Rodolfo además hoy pues el mejor equipo de Europa el Bayern de Múnich pues da cátedra del porqué hoy gana el conjunto hoy gana el equipo y hoy no ganan las figuras y además pues da a tener da a ser que tiene el mejor guardameta del mundo como lo es Manuel Neuer creo que el Bayern es el justo campeón de la Champions League un equipo que logró pues tres títulos Copa Liga y Champions League lo ganó todo yo creo que después del 8 a 2 al Barcelona era el gran favorito el 8 a 2 está provocando que Messi no quiera seguir en el Barcelona así de sencillo así de sencillo sí no queda otra que agradecerles a ustedes gracias a nombre de Salsas Hidalgo gracias a Asesoría y Servicio Automotriz de Grecia ASAC y también pues agradecerle a PIXA Don Hernán 11 partidos 11 triunfos ese Bayern es simple y sencillamente demoledor dice Gustavo Villalobos buenas tardes ajá y los esperamos el próximo miércoles con un programa más detrás de la verdad vamos a seguir analizando lo que pasa en el Consejo Municipal sesionaron miércoles y jueves con la municipalidad cerrada y con casos COVID así es dentro de la municipalidad el alcalde ha salido positivo ya gracias a Dios está en muy buenas condiciones pero un muy mal mensaje le dieron al pueblo de Grecia el pasado miércoles los regidores sesionando abriendo la municipalidad casi que a la fuerza pero bueno así son las cosas mientras que Zapriza y Acartago mandan a todos los jugadores de cuarentena en Grecia aparecen tres casos en la municipalidad y los regidores se van a sesionar con la municipalidad recién desinfectada y con tres casos positivos prácticamente confirmados el jueves en la noche cuando estaban sesionando así que los esperamos el miércoles y el sábado a las 7 y media alrededor de las 7 y media estaremos con análisis del juego entre Santos de Guapiles y el municipal Grecia nos vamos se pasen una feliz noche y el jueves en la noche y el jueves en la noche y el jueves en la noche